Música Abrimos la entrada a la escuela de bajada del Diablo Y vamos a inaugurar el nuevo ciclo lectivo Que poca que ahora, que ni escuela Nada Pero de todas maneras, acá estudiaron muchísimas familias Muchísimas familias que vivieron en bajada del Diablo Y después les vamos a contar de los maestros, del nombre de los maestros, maestras, alumnos Que hoy, bueno, muchos de ellos no estarán en este mundo, pero acá encontraremos parte de la historia De esos maestros que mandaron desde las universidades o de los puntos donde había universitarios con ganas de educar paisanos O los mal llamados indios en la época que los mandó Juan Domingo Perón cuando fue presidente Así como la escuela de bajada del Diablo, también estaba la escuela de Chacay Este Las escuelas de Catanlil, Virrema Huida, Laguna de Vaca, Tatuén, Caruén y Yeu, Chacay Este Cuántas escuelas, ¿no? Y aún hoy todavía queda la escuela legendaria Y que algún tiempo tuvimos que poner las barbas en remojo y firmes para que no desapareciera la escuela número 63 de Chacay Este Esas no se tienen que olvidar nunca Hubieron muchos que luchamos para que esa escuela permaneciera y ahí está instalada Para orgullo nuestro, ¿no? Casi toda la edificación fue parecida Allá en Chacay, la escuela era de adobe Que ahora vamos a ver lo poco que quedó la escuela Porque bueno, justo la urbanidad y la estructura nueva Hizo que dejaron el frente de la escuela dentro de la misma escuela Como reflejo del primer tiempo de la educación de la escuela de Chacay Bueno, este arroyo que ves aquí Que hoy se lo ve con una manguera Pero hay muchos juncos Acá hubieron muchos años de correr agua Porque esta era la compañía de riego de bajada del diablo Acá tenían el uso exclusivo Los que paleaban para mantener el canal limpio Y tenían lunes, miércoles y viernes O en los días de la semana El horario para poder hacer el riego cada uno Acá la veíamos Doña Flora Delantalcito bien puesto Y bien agachadita limpiando los canales Y regando todos sus árboles frutales Y todo lo que tenía como almacigos y especies Y de ahí para abajo todos regaban con este arroyito Ah, si tiene recuerdos esto, ¿no? Bajada del diablo, no se olviden Esta era la compañía de riego Bajada del diablo Bueno Acá estamos en el emblemático bar del palenque De la localidad de bajada del diablo Y qué mejor que encontrarnos con El querido Pablito Robert Uno de los balbartes de De este servicio de pulpería O de servicio de copetín al paso, si vamos Pero le vamos a dar este saludo Y este reencuentro Así que Con Canal 7 Y bueno, con toda la sociedad de la provincia del Chubut Que Observa El desenvolvimiento del programa Y a su vez Este El contacto de cada uno de los Entrevistados Y creo que para Para mí es un privilegio Que Vos seas una persona De la cual nos puedas contar algo De bajada del diablo Y de tu trabajo De tus cosas Y de tus pensamientos Principalmente Tu familia ¿Cómo llegaron acá? Don Chano La gris Bueno Por empezar Este Muy agradecido Por Por la presentación de ustedes acá De tenerlo acá En este lugar Y Este Mi 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 llegada acá fue Era muy chico yo Con 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 6 años Y Nos vinimos Mi viejo Se vinieron de Gangal Así que Acá caímos en el año 64 Y Se ve que nos gustó Especialmente A mí me Me gustó el lugar Porque De hecho Estamos en el 2021 Y Y Estoy quizá Más 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 firme Que Que Nunca acá Porque Todo se me Se me dio Se me dio el clima Se me dio todo Y Estoy acá Tengo mucha gente Conocida Como 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 T astuti que un poquito también sé de la historia de su tío entonces me pone muy contento de tenerlo usted acá bueno para mí bajar al diablo tiene un significado muy especial dentro de todos estos pobladores y amigos de otros tiempos algunos que están y otros que se han emigrado en el caso de mi abuela Flora y de todos sus hijos sus hijas y de todos los que pudimos pasar por acá en los distintos tiempos de bajada al diablo y de encontrar en la historia de bajada al diablo de que tu permanencia digamos que también creo que es el reconocimiento y el agradecimiento lo tiene mucha gente quienes brindan los servicios esenciales de la región y que tu presencia y tu amor por estar en bajada al diablo creo que reafirma esa imagen de de un de una persona comprometida con el con el con el pueblito o con el paraje y que de alguna manera cuando vos empezaste a a relacionar digamos bajada al diablo en la época de la llegada de tus viejos que que preveías vos a esta época porque en esos años era mucha la gente que había y si es buena la pregunta en esos años más o menos como ustedes pasaron antes de ayer y y bueno tuve un poco tiempo porque en más o menos en 50 años ahí pasa mucha gente mucha agua bajo el río digamos y bueno me quise acordar de gente más especial como como tu abuela Flora tus tías que de hecho fuimos a la escuela junto con con varias de ellas después este mucha gente los hueches Toni eh Veroíza bueno la familia de la tuya este Oviedo Astudillo Robert que que somos nosotros y y Payalá eh tenemos eh como es Monsalve Mella este y no no quisiera olvidarme de alguno por eso que Béjar eh Parra eh Willipán también si eh varias familias que 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 tuvieron su paso por acá y bueno este por distintas razones este se fueron ¿no? no sé si a buscar mejor o peor por venir pero pero se fueron eh de hecho este en el año eh setenta y nueve se cerró la escuela acá en Embajada del Diablo porque acá había una escuela cuando nosotros caímos acá estaba estaba la escuela y y todos lo eh y fuimos a la escuela la primaria hicimos ahí yo de hecho tengo séptimo grado este cursado en esa escuela ¿no? y antes como bien decían los viejos no existía la televisión entonces las familias eran eran todas numerosas eh así que fuimos más o menos eh en una época cerca de creo que pasamos los sesenta alumnos en una época mira de que tenemos este una linda una linda historia de de acá de Embajada del Diablo y de hecho este bueno hoy por hoy quedo yo que estoy conforme de de poderla contar ¿no? porque si si se quiere soy el que con pocos años no tengo muchos años joven no soy tampoco pero no tengo muchos años pero este puedo contar todo lo que lo que se ha ha pasado por acá de hecho me me recordé algunas maestras también este como Gladys Malatesta eh una maestra Piu de 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 después tuvimos un maestro un tucumano tuvimos un 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 santafesino que creo está en Trevelín eh Espinosa Orlando Espinosa que se ha sido uno de los últimos ese fue el último maestro que jugaba tuvimos que votar tal vez que te de acordar de del Negro Acevedo también tuvo paso por esta escuela sí y bueno los maestros casi me eh una señora de de un tal Perea que él era este tuvo a cargo de la comisaría y ella era la maestra nuestra así que creo que de los maestros no me olvido ninguno vos te recordás un poquito así de lo que hablando sobre la historia de la escuela que uno de los primeros maestros y más o menos del tiempo que empezó a funcionar la escuela y si te suena el nombre de Virgilio Zampini de hecho ellos ellos vinieron un par de veces en el año más o menos setenta y tanto entre el setenta y el ochenta vinieron como dos veces acá a esta escuela a visitar el lugar digamos porque creo que habían fue en época anterior a la que nosotros llegamos acá y me parece que había habido habían tenido algún hijo el matrimonio acá en este lugar en este paraje así que y vos te recordás más o menos los años así entre contadas anteriores cuando había comenzado la escuela y la escuela debe haber comenzado más o menos en el y nosotros caímos acá en el sesenta y cuatro la escuela debe haber comenzado más o menos en el cincuenta y cinco por ahí después había un par de escuelas que hubo ahí por acá y abajo que antes el maestro era era medio como digamos ambulante iba dando clases por distintos lugares por distintas casas claro bien dicho un maestro golondrina viste y acá más o menos debe ser en el año cincuenta y cinco quizá que ya se estableció la escuela entre el cincuenta y cincuenta y cinco tiene que haber sido más o menos que la escuela que la escuela tiene que haber sido era un